Música Vamos a agradecer muy bien a la gente que viene de California, de San Miguel Puebas. Se los agradece con mucho gusto, por ello de parte de los padrinos, de mis papás. A ver, a ver, salemos. Le dicen saludos a todos. ¡Arribando! ¡A ver, vamos! ¡Qué hecho la baila! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Eso! ¡Eso se va a la fin, oiga! ¡A ver, vamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Eso se va a la fin, oiga! ¡A ver, vale! ¡Eso se va a la fin, oiga! ¡Gracias! 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 Aplausos, aplausos ¡Vamos a bailar! Aplausos 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 Bústico Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.